Es increíble lo que sucedió mientras el pastor MacArthur predicaba. Fue interrumpido abruptamente de esta manera. Pero no es el único caso. Este pastor estaba predicando frente a su iglesia, cuando de repente ocurrió esto. O quizás has visto alguna vez que suceda esto, sea en tu iglesia o habías escuchado en alguna ocasión. Hay ciertas ocasiones en que aún las interrupciones son más delicadas, como sucedió con este predicador. Sin lugar a dudas, las interrupciones suceden de distintas formas, en plena predicación, como estos pequeños ejemplos que hemos visto antes. Pero también existe otro tipo de interrupción, y es cuando tu mente empieza a bajar por diversas cosas y factores, como distracciones o propios pensamientos, que hacen que te desvíes del mensaje de la predicación y de la exposición de la palabra del Señor. Y sabes una cosa, todos tenemos un enemigo en común, y él está tratando de impedir a toda costa que se predique la verdad de la palabra de Dios, y hará lo imposible para que no le prestes atención, y te distraigas del entendimiento de la palabra de verdad. Y lo delicado de esto, es cuán fácil es para algunos perderse en la distracción. Satanás sabe que es muy importante para nosotros entender este tema de la receptividad del Evangelio, y que sin ella, no podremos ser llenos del Espíritu, no crecer en el conocimiento de su palabra. Y Jesús lo sabía, y nuestro Señor también sabía de aquellos que son fácilmente distraídos por el maligno. Y por eso en una ocasión, el Señor dice algo que les era muy familiar, que mientras estaban ahí en la orilla del mar de Galilea, podrían haber mirado a lo lejos y haber entendido lo que estaba sucediendo, sucediendo en un entorno agrícola. Y ahí dice la siguiente parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. En Israel, los campos se dividían en franjas largas y estrechas para el cultivo, y ahí había caminos trillados de aproximadamente un metro de ancho, para que la gente pudiera moverse por el campo, yendo de un lugar a otro. Ellos necesitaban esos caminos por los que caminar para moverse dentro de los distintos campos. No existían vallas, tampoco no existían muros. Lo único que separaban los campos eran estos caminos. Y cuando la semilla era lanzada, algunas caían en ese camino o tierra dura. Y Jesús dijo que cuando eso sucede, es pisoteado, porque esa es una vía que la gente camina. Y lo que no fue aplastado, se lo comieron las aves del cielo, y las aves merodeaban por ahí, para tomar lo más rápido que puedan esas semillas que quedaron ahí. Y luego el Señor enseñando esto, dice algo interesante. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo, y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. El Señor nos dice que la semilla es el Evangelio, es la palabra de Dios. Eso es lo que se proclama, ya sea predicando o compartiéndolo. La semilla es la palabra de Dios. Y nosotros dependemos completamente de esta verdad divina, revelada en sus escrituras. Ahora, la palabra corazón aquí es la tierra, dice el Señor, mostrándonos que la parábola trata sobre la condición del corazón. No se trata de la habilidad del sembrador. El sembrador es cualquiera que presente el Evangelio en su verdad, en su pura verdad. La cuestión de la respuesta no tiene que ver con la semilla, porque es la palabra de Dios. Esa no se puede adulterar. No se puede arreglar la semilla para hacerla más apetecible. Es decir, no tiene que ver con alguna metodología por parte del sembrador. Aquí se trata del estado del corazón. La parábola nos muestra que el resultado de escuchar el Evangelio, siempre depende de la condición del corazón. Pero tristemente en la actualidad, piensan que la respuesta de la gente al Evangelio, depende de la habilidad del sembrador. O depende de la naturaleza de la semilla. Y por eso introducen metodologías mundanas del sembrador. O quieren deformar y hacer una semilla más apetecible. Y crean ahí una serie de cosas antibíblicas, como el perreo cristiano, por ejemplo. Que según ellos es para ganar almas para el Señor. O la satánica doctrina de la prosperidad. Pero claro que no. Aquí es claro el mensaje. Aquí la semilla es predicar solo la palabra de Dios. Aquí nos muestra el problema real. Que es el corazón. Eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. El carácter del corazón determina la respuesta. Entonces lo que sucede a los que están junto al camino. Viene el diablo y quita la palabra de su corazón. Para que no puedan creer y se salven. Algunas personas son como el cemento, dice el Señor. La semilla no tiene posibilidad de penetrar en sus duros corazones. El antiguo testamento los llamaría los duros de corazón. Los de duro servicio. Son rígidos en su indiferencia. En su desinterés. Y amor al pecado. Y eso hace que tengan una recepción dura a la palabra. Y una de las situaciones es que no dan importancia como se merece a la palabra de Dios. Y fácilmente son distraídos. Porque no aman escuchar la palabra de Dios. Ese tipo de corazón pasa por multitudes de iniquidades que la atraviesan día tras día. Por lo que queda expuesto a todos los ataques malvados de todo lo que se presente. Nunca está arado por la convicción. Nunca está tratado por la evaluación honesta de la culpa. Nunca está surcado por la evaluación del arrepentimiento. Su corazón es insensible. Insensible a la gracia. Insensible a los terribles terrores del juicio. Aquí está muy claro para el Señor que no hay nada malo con la semilla. No le pasa nada al sembrador. Tampoco el problema es el sembrador. Aquí el problema está en que algo terrible andaba mal en el corazón duro. En aquel corazón impenitente. Este es el corazón que odia el conocimiento. Aquel que rechaza la sabiduría. Tal como lo dice el libro de Proverbios. Cuya mente está cerrada. En este contexto no estamos hablando de ningún ateo. De ningún pagano. Jesús está hablando del pueblo de Israel. Está hablando de sus líderes. De los escribas. De los fariseos. Los saduceos. Los sacerdotes. Cuya mente estaba cerrada la verdad de Dios. Tenían el corazón duro hacia el mensaje de Dios. Hacia el Hijo de Dios. Tenían un corazón tan duro que cuanto más escuchaban a Jesucristo. Más querían deshacerse de él. Jesús incluso contó una historia en el libro de Mateo en el capítulo 21. Acerca de un hombre que tenía una viña. Y quería hacer cuentas. Y entonces envió a sus siervos. Y eliminaron a todos sus sirvientes. Y luego envió a su propio hijo. Y también lo eliminaron. Y él dijo que eran ellos. Que eliminaron a los profetas. Y ahora al hijo. Así de duros estaban sus corazones. Y este tipo de personas. Pueden ser personas muy religiosas. Pero pueden tener muy duros los corazones. Por eso Jesucristo más adelante en el evangelio de Lucas. Está mirando la ciudad de Jerusalén y llorando. Y él dijo. Si también hubieras conocido en este tu día. Las cosas que contribuyen a la paz. Entonces después se pronunció juicio sobre Israel. Dramáticamente fueron engañados por Satanás. Quien era su padre. Quien apareció en diversas formas. Y les arrebató la palabra. Por eso Jesucristo dijo en Juan 8. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. El libro de Mateo también señala en un relato de esta parábola. Como Satanás viene y arrebata la palabra. Y como hace eso. Lo hace a través de falsos maestros que vienen y atacan el evangelio. Con falsos maestros que vienen mostrándote la Biblia. Y escondiendo una herejía detrás de ella. Lo arrebata por el miedo al hombre. Por la vergüenza de identificarse con Jesucristo. O por el miedo a no participar en la iglesia. O estar aislado de la comunión con todos los santos. También lo arrebata a través del orgullo. Muchos creen que saben todo. Y no están dispuestos a confesar que no saben. Y quedan quebrantados ante Dios. También puede arrebatarlo mediante la duda. Mediante el prejuicio. Mediante la terquedad. También puede arrebatarlo mediante el continuo amor al pecado. Que complace a través de su miserable sistema mundial. Y es aplastado por la continua actividad de la maldad. Y arrebatado por Satanás. Todo esto es algo muy trágico. En una persona que ha decidido alejarse de Dios. Y viviendo engañado a sí mismo. Creyendo que está siguiendo a Dios. Pero a través de sus reglas. A través del engaño. A través de una falsa religión. Incluso metido dentro de nuestra misma iglesia. Por eso el Señor nos manda a examinarnos si estamos en la fe. Y acercarnos a Él de forma sincera. Buscando crecer en el conocimiento de la palabra de verdad. Y enseñar y compartir este maravilloso evangelio. A todos los que podamos. Antes que venga nuestro Señor Jesucristo por su amada iglesia. Gracias por ser parte del ministerio de la verdad de su palabra. Gracias por ver el video.